No es cierto que si usted tuviese que dirigir el país, ¿no buscaría vejeces? Yo buscaría de todo, la voz de la experiencia y la fuerza de la juventud. ¿Qué experiencia? La experiencia de personas que dicen, yo me enorguliosco de haber servido a este país 50 años. He sido un vagador, he sido un ministro, etc. ¿Qué han hecho con el país? ¿Qué es el país ahora? Yo creo que tenemos que dejar de ser tan críticos con nosotros mismos. Yo tuve la oportunidad de vivir en Brasil, un Brasil lleno de contrastes, en donde la burocracia es mucho más pesada que aquí, lo pude vivir en carne propia, pero en donde la gente cuando usted le pregunta a un brasileño cómo está, él dice, está todo bien. Puede ser que tenga angustias dentro del corazón, pero tiende a ser optimista y a nosotros nos hace falta ser más optimistas. Yo me molesto cuando la gente dice, yo vengo de un país chiquito, pobre, no sé qué. Óigame, ya Humboldt dijo que los ecuatorianos éramos unas personas un poco contradictorias. Nos han llevado eso, nos han llevado eso. Pero no, no tenemos que dejarnos llevar, tenemos que salir adelante, por eso yo le apuesto tanto también a la juventud, por eso estoy trabajando con jóvenes, estamos haciendo muchas cosas con ellos, pero también sí valoro la experiencia. Poco a poco uno va haciéndose mayor también, qué bueno es que recorren a uno. Le congratulo no solamente por su pensamiento y por su obra, le congratulo por el optimismo que tiene. Yo le he perdido un poco de optimismo a la juventud. Yo creo que los jóvenes ya están contaminados. Yo creo que los niños, he dicho que esos niños de teta de hoy día, tal vez se puede encontrar la posibilidad de que cambie el Ecuador poblacionalmente. Yo prefiero no pensar así, porque si no, tendría ganas de irme del país y no quiero. Yo quise regresar al país después de esos años fuera porque me gusta el Ecuador. Porque yo vibro cuando voy a pueblos chiquitos o cuando voy a las ciudades grandes y veo gente cariñosa, afectuosa, buena. Yo creo que la mayor parte del pueblo ecuatoriano es gente buena. Hay gente que nos ha dado mala fama. Por eso han acusado de él. Pero por eso mismo hay que seguir teniendo fe en el país. Yo sí soy de las personas que le apuesto al Ecuador. Y por supuesto que no todos los días uno está tan optimista, debe ser que hoy día hizo un sol maravilloso, pero hay días en que uno está un poco más apático o que está desesperanzado. Pero yo he tenido situaciones muy duras en mi vida, porque si usted se pone a analizar haber perdido un hijo, situaciones complejas dentro de la vida familiar, el hecho de haber perdido la presencia en la República, pudieron haber hecho de mí una persona amargada, ¿no? Una persona que no tiene ganas de hacer las cosas. Yo sigo teniendo ganas de hacer cosas y de disfrutar de la vida. Muy bien, muy bien. Disfrutar de la vida. Cuando usted se mire en el espejo cada mañana encontrará que está linda, que está guapa y que está joven, ¿no es cierto? Y encontrará que su risa es espontánea y que puede reírse de sí misma y de todos los demás. Sí, yo me río bastante de sí misma y eso creo que, de mí misma, y creo que eso lo debo a mi padre. Mi padre se reía de todo un poco, sigue haciéndolo, se jubiló de médico y ahora se dedica a la literatura, escribir historias que tienen que ver con la vida nacional, hablar de Pacha, la emperatriz, y de los amores entre Pacha y Huayna Capac, de los que sale a Tahualpa, o su vida y su historia de médico. Entonces, yo he tenido una escuela de vida en que somos optimistas, somos positivos y pensamos que le podemos aportar al Ecuador. Yo soy terriblemente pesimista. No, no tiene que serlo, no tiene que serlo. Estuve en la universidad queriendo hacer una obra especial y no logré nada, no logré nada. Ningún alumno mío ha sido lo que yo creí, ninguno le ha producido nada bueno al Ecuador. Muy pocos, muy pocos. ¿Cree usted que me lleno de satisfacción el haber tenido la suerte de conversar esta tarde con usted? Le he llegado a perdonar su bucaranismo. Le he llegado a perdonar el hecho de que usted sea el responsable de que hayamos tenido uno de los peores, ya no el peor, uno de los peores presidentes de la República. Y me alegra que se encuentre que trabajó donde está. Ahora va a suplicarle a este amigo suyo que le siga acompañando, porque quiero saber qué va a seguir haciendo en esta tarea tan linda. Le agradezco de verdad mucho sus palabras y para mí ha sido un placer poder conversar con usted, doctor. Qué lástima que media hora sea tan corta. Pero muy buena para decir muchas cosas. Ha sido una gran idea. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.